Bueno, en realidad nosotros respetamos el derecho que en definitiva es constitucional en cuanto a realizar estas medidas de fuerza. A mi entender son inaceptables porque perjudican a los que menos tienen, a los que no tienen capacidad de elección. Y por otro lado, creo que el esfuerzo que está haciendo el gobernador Scioli y todo su equipo económico para poder recomponer el salario en la provincia como corresponde, como se viene haciendo desde hace 10 años en el país gracias a este, desde el 25 de mayo del 2003, gracias a que tenemos paritarias donde se discuten salario y condiciones de trabajo. Pero en la provincia, en el sector de la salud, permanentemente trabajamos en un observatorio donde participan los distintos gremios, donde analizamos distintas situaciones de conflicto que se van resolviendo semana tras semana y entendemos que esto perjudica a los que menos tienen y habría que agudizar el ingenio para buscar otras formas de reclamo. Porque realmente perjudican innecesariamente a una gran cantidad de bonaerenses que concurren al hospital y también se agrega trabajo para el equipo médico de la emergencia porque todos los problemas que no se resuelven, que están programados, se tienen que hacer cargo de nuestros compañeros del área de la emergencia. Con lo cual, creo que habría que repensar y transformar esto en un verdadero dilema ético para los médicos, el tema de este paro que termina perjudicando a los que en definitiva son los hacedores del financiamiento del sistema. Entiendo que, si bien, insisto, es un derecho constitucional, también plantea un dilema ético que habría que enfrentar y ver cómo se puede enfocar estos reclamos de otra manera sin perjudicar el funcionamiento de los hospitales. Gracias. 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 Gracias.